participar de la clase y compartir con nosotros. Muchas gracias, Rabino Schleume, por estar acá, siendo Fabrengen, estudiando. Sepan que hay mucha gente que escucha, que no está acá presente, pero escucha. Bueno, hoy venimos de un día muy especial, venimos del día 27 de Adar, un día que es el comienzo del ocultamiento. ¿Qué quiere decir? Es el día donde dejamos de escuchar con nuestras orejas materiales al Rebe hablando públicamente. Por más que el Rebe, por así decir, en los años posteriores también dijo palabritas por acá, palabritas por allá, pero hablando al público, haciendo un Fabrengen, diciendo una charla, una sijá, fue la última vez, fue el Shabbat antes del 27 de Adar, que era la parya de Bahiaquel, el domingo repartió dólares, como todos los domingos, el lunes fue al OEL, y en el OEL mismo lo encontraron tirado, y ahí se dieron cuenta que había tenido un derrame cerebral, y quedó con medio cuerpo paralizado, entonces le costaba el habla, y toda esa época, hasta la época que estamos viendo ahora de ocultamiento, justamente, porque hasta ahora todavía no tuvimos el mérito de volver a escuchar las palabras del Rebe hasta ahora, todo empezó en un día como hoy, 27 de Adar. Y a veces uno se hace la pregunta, porque justamente las últimas semanas, en los últimos meses, en el último año, de todo el año 1991, y toda la parte de, digamos, lo que se llama del verano del 1992, al revés subió la temperatura, sobre todo el tema de Mashiach, de una manera y forma impresionante, ¿sí? Y para no dejar la duda que es algo concreto y algo totalmente posta, ¿sí? Hasta ese momento los Hasidín por ahí a veces tenían dudas, si al revés estaba hablando en términos espirituales, esos términos abstractos, pero del verano del 1992, como que no se dio duda de que se estaba hablando algo acá, bajo tierra. No sé si usted, Shloime, como vivió esa época, si sintió como que, justamente, en todo este medio año, desde Tishrei, que empieza el año de Tavshin Numbet, toda esta parte del verano, ¿sí? Como revés subió la temperatura, diciendo en la Sihot de que Mashiach ya se encuentra, y Hashem ya eligió al Mashiach, y el Mashiach no solamente se encuentra a su existencia, sino ya está en forma revelada, que significa en forma revelada, que ya Hashem es como que eligió al Mashiach, según el anuncio del robo anterior, que estamos ya en los últimos instantes de que termine el exilio y el principio de la redención, y también en el verano de 1992 está la famosa Sihade, que la hablamos en las semanas anteriores, que el Rebe empezó a decir como que Mashiach ya empezó a actuar en el mundo. Y es más, la historia cuenta que se le dieron dictámenes al Rebe, ¿sí? Diciendo, aprobando por varios rabinos, genios de la Torah, diciendo que el Rebe tenía la capacidad, según las leyes del Rambam, de ser el candidato para ser Mashiach, que hay un primer paso que se llama Hezcat Mashiach, hasta tal punto que podría llegar a ser Mashiach Badai, que obviamente eso se va a completar cuando sea la Geulah en forma completa, el tema de Mashiach Badai. Pero el Rebe en la Sihada también lo nombra eso, que ya está como empezando de manera, ¿sí? Un comienzo, algo similar a lo que es el Mashiach Badai. Y eso también, eso es lo que lo vemos, que en Pasha Mishpatim el Rebe dice que el Mashiach ya empezó a actuar en el mundo. O sea, a base de esos dictámenes, como el Rabino Shole me habló hace unas semanas, la fuerza que tienen los dictámenes de los Rabinos, es de que el Mashiach ya empezó a actuar en el mundo. Y la última Sihada, el Rebe también habla un poco sobre ese tema, porque está escrito de que el Mashiach Badai, el Mashiach que es seguro, que al 100% vamos a decir cuando el Mashiach llega a su perfección completa, ¿sí? Es cuando ya el Mashiach construye el Migdash en su lugar, así dice el Rambam, dictamina el Rambam, y junta las diásporas de Israel, junta las diásporas de Israel, y termina y Masabe y Tzliach. El Rambam comienza diciendo, si hizo y tuvo éxito, de lo que ya el Mashiach empieza a hacer como candidato, que es pelear las guerras de Hashem. Y el Rebe justamente explica de que, de eso que nosotros vemos en las generaciones, ¿sí? En todas las generaciones como que no veíamos de manera tan masiva el tema de que los Yehudim estaban subiendo a la tierra de Israel. Justamente en el último año, sí que se cayó la cortina de hierro y se vio toda una movida de Yehudim llegando a la tierra de Israel. El Rebe dice que ya eso es, es algo similar y comienzo al tema de la reunión de las diásporas, que eso ya tiene que ver con el tema de Mashiach Badai, con este Mashiach ya en su forma segura y completa. Obviamente que todavía no es en forma completa porque todavía Mashiach no vino, pero ya se puede decir como que ya hay un comienzo de eso, ya hay algo similar y algo similar a eso, ¿sí? Eso es lo que el Rebe nos venía levantando la temperatura. De repente llega un día como hoy que Hobsai Nadar, el 27 de Nadar, y es como que nos da vuelta todo lo que veníamos. Nosotros pensábamos que ya y nadie se imaginaba que iba a pasar 31 años y todavía íbamos a estar acá. Entonces a veces uno se lo puede subir al pensamiento, diferentes pensamientos de negatividad, diferentes pensamientos de dudas, preguntas que el ser humano por naturaleza lo tiene. Uno se puede preguntar, aparentemente quizás, ¿sí? Quizás la palabra del Rebe Dios Libre, quizás se refería a otra cosa, quizás el Rebe, ¿sí? No está hablando de manera tan concreta porque en la práctica pasaron 31 años y no sé ahora cómo de repente se van a dar las cosas como para que se revele y podamos ver cómo todo era nada más un pequeño momento y ver cómo todo surge de vuelta como si fuera que no pasó nada. Entonces, para entender un poco y poder despertarnos y vivir, ¿sí? Y estar seguros de las palabras del Rebe, ¿sí? Eso implica dos puntos. Por un lado, no aminorar de las palabras del Rebe, lo que el Rebe dice se cumple al 100%, pero a veces por otro lado, nosotros agregamos a las palabras del Rebe, entonces nos hacemos ilusiones, ¿sí? Y eso es lo que nos hacen las desilusiones. Perdemos las esperanzas porque pensamos que las cosas se tenían que dar así y así, y si no se dan como nosotros estamos pensando, entonces quiere decir de que lo que el Rebe dijo claro, no tiene cómo cumplirse. Pero no es así. Vos te imaginaste, agregaste a lo que el Rebe dice, entonces por eso empezás a pensar que quizás lo que el Rebe dice, pero el Rebe no necesita tus explicaciones y tus, las cosas que vos agregás y tus teorías a cómo se tienen que dar las cosas. El Rebe, cuando dice algo, es y el Rebe encuentra la forma de cómo las cosas se den. No te necesita para que lo expliques y no te necesita para que ordenes, no, pero primero tiene que pasar esto y después lo otro y después no. El Rebe, tranquilamente, de cualquier punto, de cualquier lado, puede surgir todo y se puede dar vuelta a todo. Para que entendamos un poquito esto, voy a contar una historia, que eso nos va a dar la mirada y el enfoque que nosotros tenemos que mirar, cómo tenemos que cumplir, creer a la palabra del Rebe. Hay un maize, una historia, de un jazid, de otra corriente jazidica, un poin yersadik, que este jazid no tenía plata para cazar a la hija, era un jazid pobre. Siempre los maizes son sobre los jazid pobres. Si los jazid hubieran sido todos ricos, no hubieran maizes. No sé, estoy pensando ahora, en voz alta. ¿Eh? ¿Hay historias? Hay historias, hay historias con Shmuel Munches y otro... Meier Refueles, un gran jazid del que... Ya sé, ya sé, pero digo, bueno, hay historias pequeñas, una historia, dos historias, pero todo lo maizes es que el jazid no tiene plata, va a pedir una broje... O sea, digo, está, digo. Entonces, este jazid no tenía cómo cazar a la hija y fue a lo de su rebe a pedirle una broje... ¿Sí? Y el rebe le respondió lo siguiente, entró ahí ejidus y le dijo, no tengo cómo cazar a mi hija, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir la plata? ¿De repente me va a caer del cielo? Entonces el rebe le respondió que anda, haz lo que te digo, cumplir lo que te digo, anda a la lotería, compra un boleto, ¿sí? Y Mirtha Shen vas a tener una broje. El jazid no tiene duda de que va a comprar el boleto y se lo va a ganar, pero pregunta al rebe, el boleto sale en dos meses, yo necesito cazar la semana que viene a mi hija y todavía no tengo la plata de pagar al catering, el salón, la música, vestidos, ¿qué hago? No me sirve de nada que en dos meses me salga la lotería y me gane el millón de dólares cuando ahora necesito la plata. Entonces el rebe le dijo, ¿yo qué te dije? Anda ahí, ¿sí? Comprá el boleto. Vemos ya un poco la equivocación del jazid, que el rebe no te entiende, de que le estás diciendo que necesita la plata ahora y el rebe te dice, comprá el boleto para que ganes en tres meses, no sé, cuatro meses, que iba a salir el boleto. Pero no importa, ya el jazid agregó a su cabeza pensando que esa iba a ser la salvación. Vamos a ver cómo se van a dar las cosas. El jazid obvio que no tenía plata para comprar ni siquiera el boleto, los jazid le juntaron para comprar el boleto, estaba en el camino y en la mitad del camino para para dormir en una posada y parece que esa misma posada había parado un terrateniente, que era un paritz, un terrateniente. Y parece que a la noche el terrateniente soñó de que el boleto del judío iba a ser el que iba a ganar. Entonces mandó a sus guardias que vayan al judío para que lo insistan que él necesita el boleto. El jazid se levanta a la noche, escucha golpes a la mitad de la noche, que el terrateniente quiere el boleto. Él está convencido que el rebe le dijo que el boleto va a ganar. ¿Cómo le voy a dar mi boleto al terrateniente? Y se pone a insistir y a pelear. Obviamente que el rebe en ningún momento le dijo que el boleto, o sea, de vuelta, agregado a su cabeza. Pero se pone a patalear y los guardias ven que hay una situación media complicada. Pero lo que el terrateniente se dice es, dice, mira, vamos a la buena o las malas. Si no me vas a dar el boleto te lo vamos a sacar igual. Mejor arreglar con el terrateniente una suma de plata y se acabó el tema. Al jazid no le quedó otra. El terrateniente le dio una muy buena suma de plata. Obviamente que no equivalía a lo que se iba a ganar en el sorteo porque si no, sí, no le convenía. Pero el jazid dijo, bueno, por lo menos le cambió el número, le hizo el cambio. El jazid se quedó con el número del paritz. El paritz se agarró con el número del jazid que soñó, que estaba convencido que iba a ganar. Y el jazid dijo, bueno, está bien, no me gano la lotería, pero por lo menos tengo plata ahora para poder casar a mi hija. Bueno, el jazid hace el casamiento, hace la jazene, todo muy lindo, todo muy lindo. Pasan unos meses y llega el día donde hay que sacar el boleto. El jazid, todo desilusionado, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Va a ganar el terrateniente, yo no voy a ganar. Estaba todo triste, bueno, por lo menos me sirvió la broje para poder casar a mi hija en el momento donde tenía que ser. Entonces, ni se fue a mirar qué número iba a ganar, porque estaba seguro que el terrateniente iba a ganar. Llega a la casa, lo ve la esposa, y la esposa dice, bueno, tal vez me voy a fijar. Se fija y no lo puede creer. Ganó el sorteo. El judío ganó el sorteo. Y si miramos de manera más profunda, nos ponemos a mirar qué pasó con este jazid. Al final el revés te dio la plata en el momento para casar a tu hija. No solamente que te dio la plata para casar a tu hijo, te ganaste el sorteo. Pero qué pasa, ¿por qué no se fue a fijar? ¿Por qué se desilusionó? ¿Por qué perdió las esperanzas? El revés dijo que esta rifa era la que iba a salir, el boleto que ibas a comprar, el que ella iba a ganar. El revés te dijo, andá y compra un boleto, y se va a solucionar todo. Pero el jazid, en su cabeza pequeña, limitada, chiquitita, empieza a hacer cuentas. Si el revés me dijo que voy a comprar un boleto, quiere decir que con el boleto que voy a comprar, ese es el que va a ganar, y por eso se le impide al terrateniente comprárselo. Y ni siquiera entiende por qué el revés le dice, compré un boleto, que su número va a salir en tres meses, cuando tiene que casar a la hija ahora, y se va desilusionado del revés porque no entiende. Y después, cuando viene el parís, no se da cuenta que el revés le está manejando para que el parís sueñe que su número iba a ganar, para que le cambie el número y le pague la plata al casamiento. Y cuando le pague la plata al casamiento, piensa que eso es lo que el revés se refirió de comprar el boleto. Y se pone triste y se desilusiona porque piensa que su número no va a salir en el sorteo. Y al final el revés te manejó todo para que ganes todo de una manera increíble que ni lo habías pensado. Bueno, acá es lo mismo. Nosotros tenemos que mirar las charlas del revés y mirar claramente lo que el revés dice. Después, cómo, por qué, de dónde, cómo van a surgir las cosas, de dónde, por qué estamos acá, y si estamos acá, cómo se van a dar las cosas. Son todas shyles, son todas preguntas que vos tenés, que en tu cabeza chiquitita y limitada quizás no tengas respuestas, y nadie te pide que tengas respuestas, pero las cosas se van a dar igual y tal cual como el revés, lo que el revés dice. No disminuyas a lo que el revés dice y no agregues a lo que el revés dice. Y no te desilusionas, no te hagas, que las cosas se tienen que dar así, así, asá, para desilusionarte porque al fin y al cabo lo que el revés te dice y lo que el revés te quiso decir y lo que el revés te quiere dar y te da y te dice, eso justamente al 100% es lo que se va a cumplir. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? No tenemos ni la más para, no tenemos nada, no tenemos la más para ni la idea de cómo se van a dar las cosas. Pero, mitborejo, ajor, lo yayub rica. Las palabras del revés no se caen. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje que nosotros sacamos de Hobsaynodorf. Por un lado, obvio que para, tenemos que gritar, obvio que tenemos que pedir, obvio que, pero en ningún momento desilusionarse, en ningún momento perder las esperanzas, en ningún momento pensar que perdimos el partido, en ningún momento pensar que volvimos para atrás, que quizás no somos meditoriosos en recibir lo que el revés nos dijo. No, no tiene nada que ver, no es una contradicción, ¿sí? Por más que parece contradicción, ¿sí? El revés maneja las cosas de acuerdo a lo que él le parece, de acuerdo a cómo él ve las cosas, y por más que pasaron 31 años, todo se puede dar vuelta y todo puede surgir, ¿sí? De a un instante, lo único que nosotros tenemos que saber es lo que alguien nos dice, claro. Somos la última generación del Golubus, somos la primera de la Gueule, el Mechius del Moshíaj está, está el Izgalus del Moshíaj, el Moshíaj empezó a actuar en el mundo, cuando ya empezó la era, ¿sí? De que ya empezó el inicio, ¿sí? Similar y el inicio hasta tal punto de Moshíaj Badaí, ¿sí? Está todo eso, lo que nosotros sabemos, esas son las palabras del Rebbe, y con eso tenemos que vivir. Ahora, ¿cómo se va a dar en el mundo? ¿De qué manera viene? ¿Cómo? Eso se lo dejamos al Rebbe que maneja las cosas. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, como el Rebbe dijo en la última Sijá, que el Rebbe le dio a los Shrugim, que nuestra misión hoy en día, la única misión que nosotros tenemos que tener, es Lecabé, el Prey, el Moshíaj, el Zidkeino. Estar preparados para dar la bienvenida del rostro de nuestro justo Moshíaj. El combate nosotros ya lo ganamos, ¿sí? El otro equipo ya puso la bandera blanca. Lo único que tenemos que hacer es ir al lugar, acomodarlo para que sea un lugar tal cual, para que podamos entrar y podamos habitarlo y podamos convertirlo en un lugar con... La oscuridad ya la ganamos, ya la vencimos. Lo único que tenemos que hacer es acomodar el lugar para que el lugar esté apto, para que poder habitar en ese lugar. Y ese es el Inian de Hovzain Odor, ese es el tema del 27 Adar, que muchos, cuando pasó el 27 Adar, los conectaron con la Sijá del Rebe, que el Rebe habló varias semanas antes, Imel Shvat, sobre que al líder de la generación se lo toca en el habla y que nosotros somos la palabra, la boca del Rebe hoy en día hablando, el Rebe habla a través de nuestras gargantas. Muchos los conectaron con la Sijá, como dijo Rabino Shlein, la semana pasada, de Parshat Kittizá, que el Rebe justamente habla, Norá, Lidab, Niyadam, las cosas son manejadas por Hashem, no es por nosotros que hacemos algún pecado y por eso nos merecimos esto, sino es parte del sistema, por eso es como traído el profeta, Berrega, Catón, Azabtich, por un momento pequeño, los abandoné, es nada más un momento pequeño, el Rebe así dijo semanas, la semana anterior, palabras del Rebe tal cual, textual, de que es nada más por un momento pequeño, Berrega, Catón, Azabtich, y que todo el ocultamiento es nada más un paso más para poder llegar a la llegada del Magia, por otro lado, tenemos que sentir la falta, y tenemos que sentir la oscuridad, como nosotros en Argentina, no sé si en Miami hay estos ejemplos, nosotros en Argentina tenemos mucho corte de luz, últimamente, hay personas y familias que están semanas sin luz, y a la gente cuando no hay luz, le pica, grita, hacen cortes en la calle, cacerolazos, querés dormir a la mañana y escuchás los golpes de la gente con las ollas, pidiendo la luz, la gente llama, se queja, hay un tráfico terrible porque se cortan las calles, y mismo cuando pasa en casa, a veces pasa, uno de repente siente el calor y siente la falta de la luz, oscuridad, y uno grita, y uno siente, y uno se pone nervioso, y esto le produce que se cambie todo el orden del día, no poder dormir, no poder comer tranquilo, no poder, ¿por qué? Porque uno siente la falta de la luz, ¿sí? Y ese es el mensaje, a veces para poder gritar y poder pedir, tenemos que por otro lado darnos cuenta que nos falta la luz, porque cuando nos falta la luz de manera material, gritamos, cortamos la calle, hacemos cacerolazos, hacemos todo lo posible, llamamos a Edesur 25 veces a hincharle las paciencias, ¿qué pasa con la luz? Nos dicen una hora más, llamamos a la hora, ¿y qué pasó? Cinco horas más, volvemos a llamar de vuelta, ¿sí? No nos conformamos, ah, ya viene, ah, ok, ya viene, ya nos dijeron que viene, viene, pasan las horas, seguimos llamando, esto parece el Dabren, ¿sí? Mosheach no vino a la mañana, pedimos en Minge, no vino a la tarde, pedimos en Mayri, ¿sí? Lo mismo, ¿por qué? Porque es algo que nos, es algo que nos, es algo que nos falta, es algo que nos sentimos, que es algo que nos molesta, así también tiene que ser con el ocultamiento divino, con el ocultamiento del Rebe, que es algo que nos tiene que molestar, y tenemos que hacer todo lo posible, para revertir este ocultamiento, para cambiar este ocultamiento, que sí, como ha sabido el Maize, creo que, Rebiler de Parich, no me acuerdo bien con quién era, de que una vez estaba en un Fabrengen, se había cortado la luz, se cortó la vela, la luz, ¿sí? Había en el Fabrengen, y los Hacín dijeron, no pasa nada, ya nos vamos a acostumbrar, si a veces cuando uno apaga la luz, de repente se da cuenta que no ve nada, porque viene de la luz, pero después, vas sintiendo como que, no hay tanta oscuridad, si de repente empezás a ver las cosas, te das cuenta que, te acostumbras, Rebiler de Parich, dijo, ese es el problema, nos acostumbramos a la oscuridad, no sentimos la falta de la luz, quizás hay gente que no sabe lo que es luz, y por eso no puede gritar luz, porque se acostumbró a la oscuridad, así es la vida, lo mismo es con nosotros, y eso es lo que no nos tiene que pasar, nosotros tenemos que pedir, tenemos que gritar, aunque por otro lado, estamos seguros, de que todo es un paso más, para llegar a Yeride, es parte de la LIE, si, Kisizo, todo tiene que ver con el nombre de la parche, que es Kisizo Sroish, es alzar la cabeza, todo tiene que ver con el Sia Sroish, en un Yahudi nunca hay descenso, nunca hay bajada, el descenso es la forma de subir, y que realmente podamos ya, verlo en la práctica, y podamos escuchar nuevas hijas, Teiroso y Shalmosiach, ya de inmediato, Vimeiro, Vimeino, Mamás. Vimeino, Vimeino, este, Shkoyach, en continuación, uno de los puntos que, lo cual Rabino Blumenfeld, es que, es una de las cosas, que está escrito, con respecto a Moshioch, la Gemora, el Talmud, dice en el Tratado de Sanhedrin, página 97, dice que, tres cosas, van a venir, vienen, cuando uno, no está pensando, en ellas, el escorpión, la otra es, cuando uno encuentra, una cosa, que había perdido, y la tercera es Moshioch, esas tres cosas, vienen cuando uno, menos lo espera, pero la expresión, específicamente, que dice, las palabras exactas, es cuando, el conocimiento, no está ahí, es sacado, en la mente, o el conocimiento, de la persona, ahí es que vienen, esas tres cosas, el escorpión, cuando uno encuentra algo, y Moshioch, una de las tantas, interpretaciones que hay, es que, ¿qué significa, cuando uno no tiene la mente? cuando una persona, tiene la mente en algo, significa que, por un lado, es buenísimo, una persona, está concentrada en algo, de hecho, una persona, tiene que estar concentrada, en todas las cosas, que uno hace, en el rezo, en las mitces, en el amor al prójimo, en todas las cosas, uno tiene que estar concentrada, y generalmente, puesta en eso, pero, hay veces, todo tiene su pro, y su contra, y a veces, cuando una persona, entiende las cosas, es la manera, subjetiva, nosotros estamos compuestos, intelecto, de raciocinio, y de sentimientos, también, somos una combinación, de dos cosas, y, la mayoría de las veces, por más que creemos, que nosotros vemos las cosas, de manera objetiva, sin embargo, vemos las cosas, siempre de manera subjetiva, y definimos las cosas, y creemos que son las cosas, de la manera que yo creo que son, por más que la persona, sea muy intelectual, por más que la persona, sea muy inteligente, están las cosas, como son, objetivamente, y después, están las cosas, como uno cree que son, lamentablemente, más de una vez, uno cree, que las cosas, que son, son como uno cree, es la perspectiva, el ángulo, de uno, pero, verdaderamente, no son, no siempre son así, por lo menos, por eso es que uno tiene que fijar en la Torah siempre, porque tiene que tratar de entender la Torah, como la Torah está diciendo el concepto, no como uno cree que es, y dice justamente que Mashiach va a venir, cuando no tengamos el conocimiento, significa, que justamente, cuando la persona, nos tratemos de sacar un poquitito de esa subjetividad, obviamente, que Dios nunca pide imposibles, entonces, Dios nos dice que así va a ser la cosa, tenemos que tratar, hacer un esforzarnos, de, por más que nosotros entendemos las cosas de una manera, y por más inteligentes, sabios, y que esto que es lo otro, pero, obviamente, que una persona tiene que estar, cuando una persona, viene cuando una persona no es, tiene que ver justo con lo, que estaba diciendo, que las cosas no son como el ojo parece, como el ojo, el oído de uno, el ojo de los sentidos, de uno dicen que son, por eso es que el Rebe, no dijo, dijo justamente, todo un año, incluso más de un año, antes que tenga este derrame cerebral, el Rebe dijo claramente, que habló, como Mashiach, como nunca, antes de la cantidad, y la calidad de conceptos, con respecto a Mashiach, fue única, en toda la historia, ni el Rebe, ni ningún otro líder, en la historia, habló, y se explicó, tantas cosas, de la redención, y de Mashiach, como el Rebe, en el último año, los últimos dos años, entonces, después, justo viene el 27 de Adar, que fue justamente, y eso, es, uno lo puede ver, lo puede tomar, basado en la subjetividad de uno, uno está acostumbrado, una persona se enferma, a su yo, una persona, esto le pasa cosas malas, entonces, uno ve, entonces, esto se opone, a todo lo que Rebe está diciendo, cómo va a ser, Rebe, Mashiach, tiene que revelar, cómo va a pasar esto, entonces, la única manera, de entender las cosas, es, tratando de ser, lo más subjetivo posible, en vez de ver, y entender, y sentir, el sentimiento nos miente, muchas veces, constantemente, los sentimientos mienten, por más lindos que sean, y por más grandiosos que sean, sin embargo, los sentimientos mienten, en vez de ver las cosas, con los sentimientos, si vemos las cosas, con la cabeza, y lo único, lo único que vale, es solamente lo que Rebe dice, y lo que está escrito en la Torah, Rebe nos dijo que, estudiemos, todas las cosas, lo que está escrito en la Torah, por respecto a Mashiach, y la redención, cuando uno, solamente cuando uno va, exactamente, dijo, Rabino Bluenfer, cuanto una persona más, se mete, en, todos los, en las cosas que Rebe quiere, que uno estudie, que uno se mete, entonces uno ve claramente, que, lo que está pasando en el mundo, desde, el 27 de Adar, de 1999, 5752, 1992, 1992, incluso, incluso antes de eso también, lo que viene pasando en el mundo, desde los últimos 300 años, el Holocausto, los últimos 70 años, todas las cosas que vienen pasando en el mundo, los adelantos de la tecnología, cuando uno más, se mete, en lo que, el Rebe no dice, que estudiamos cosas, en la Torah, de Mashiach, el libro, cuando uno, se mete, en los libros, que están escritos, uno ve claramente, como, como que no hay otra, que Mashiach viene ahora, sí o sí, no hay, es imposible, no, no solamente es imposible, el Rebe, por cuanto que vio las cosas, de manera tan clara, por eso nos transmite, directamente, fíjense esto, si una persona no, es seguro que una persona, se va a deprimir, Hasso, yo no sé, puede, dice, ah no, entonces, dicen así, o le vienen dudas, que por qué, porque una persona, cree que está viviendo con la realidad, pero no está viviendo con la realidad, y esto es incluso, para personas religiosas, e incluso personas, que lo siguen al Rebe también, porque hay gente, si uno lo puede seguir al Rebe, y lamentablemente, hoy la confusión, y la oscuridad del mundo, es tan, pero tan, tan, tan grande que hay, que una persona, puede rezar, como uno de los Hasidim, del Vashemto, del Alterrebe, hace cientos años atrás, cuando uno puede rezar, dos, tres, cuatro horas seguidas, a la mañana, puede estudiar muchísimo Hasidut, y sin embargo, no está metido en los temas, de la redención, que dijo, que esta es la manera, recta, para atraer la magia, justamente, ¿cómo puede ser eso? Solamente si una persona, sigue los pasos, a las cosas, se mete más, cuanto más se meta, en justo las cosas, especialmente que Rebe dice, más una persona, se siente, abre los ojos, y dice, esto es lo que está, para esta, es la única realidad, que existe, ¿sí? Le mandé, una, el rabino Ginzburg, que es un rabino, en Israel, hizo un cálculo, hace unos años atrás, que, en el año, dos mil, ochocientos, noventa y uno, de la creación, el rey David, se hizo rey, de todo el pueblo de Israel, el rey más grande que hubo, en nuestro, en nuestro, en nuestro pueblo, y una de las almas, más sublimes, más poderosas, de toda la historia, de la humanidad también, él se hizo, transformó en rey, sobre todo el pueblo de Israel, en dos mil, el año, dos, ocho, nueve, uno, si uno suma, si fue, a la mitad del año, hay que investigar, justo en qué momento del año, pero si fue, dos, ocho, nueve, uno, el año, dos mil, ochocientos, noventa y uno, a la mitad del año, son dos, ocho, nueve, uno, punto cinco, si uno suma, dos, ocho, nueve, punto cinco, más dos, ocho, nueve, punto cinco, da el año que estamos ahora, que es cinco mil, setecientos ochenta y tres, ¿qué tiene que ver esto? El Arizal dice, el cabalista más grande de la historia, dice que toda la historia, todo el mundo, el mundo está dividido en tres partes, el mundo fue creado para tres, desde el comienzo de la creación, fue creado Adán, una de las personas, también, las armas más sublimas, más poderosas de toda la historia, la mitad de la creación, después está el rey David, y la tercera, la última parte de la historia de la humanidad, es Nashiach, es decir, uno hace el cálculo, exactamente, el Arizal no dice que, tiene que ser el Huth, pero él dice que es así, eso es toda la historia de la humanidad, eso es lo que son las tres, todo está diseñado, toda la historia de esa manera, el Señor hace el cálculo, justo Nashiach tiene que venir ahora, además de que estamos ahora, en el mes de Nisan, pero hay tantas cosas que, uno cree que la cosa, si Nashiach tendría que haber unido, y seguro que Nashiach tendría que haber, estado acá hace tiempo, el Rebe lo dice, no es por nuestros cálculos, sino que, además de nuestros cálculos, lo principal es que lo que el Rebe dice, que Nashiach tendría que haber estado, hace mucho tiempo atrás, pero esto, que acabamos de decir, de Adán, del Rey David, de Nashiach, es algo claro, que está, ya mismo, este es el año, y encima ahora, estamos empezando el mes de Nisan, que la Tala dice, de acuerdo a Rabbi Yoshua, hay dos opiniones, en el Talmud, que dicen cuándo va a venir Nashiach, de acuerdo a la opinión de Rabbi Yoshua, dice que Nashiach va a venir, en este, la redención va a venir ahora, en el mes de Nisan, entonces, tenemos más de una cosa, y así queda, no solamente una opinión, sino que así queda el Anajá también, hay dos opiniones, cuando hay dos, tres opiniones, de un tema, después están las opiniones, y después está como queda la ley judía, el judío dice, que Mashiach va a venir el mes de Nisan, que es el momento justo ahora, ahora nos queda explicaciones, una de las explicaciones, hay un discurso, del Rebe, de Hasidut, que el Rebe justamente lo dijo, en Bayake el Pudei, estas, justamente, en el momento, en el mismo momento, que en 1992, el Rebe paró de hablar, sobre la memplegia, pero muchos años antes, en el año 1975, el Rebe dijo, este discurso de Hasidut, que en el día justamente, que, cumpleaños de su esposa, el 25 de Adar, entonces el Rebe empieza, el discurso, este monólogo de Hasidut, trayendo la pregunta, que, el primer Rashi de toda la Torah, el primer Rashi de toda la Torah, habla, hace una pregunta Rashi, y dice, si la Torah, no es un libro de historia, porque la Torah, empieza, con, Génesis, con la creación de todo, la Torah, tendría que haber empezado, con la primera Mitzvah, porque la Torah, es un libro, de preceptos, de Mitzvot, no es un libro de historia, pero porque empieza, con, en el comienzo, que era de los de la tierra, y todo Adán, y después, el diluvio, y esto y lo otro, no es un libro de historia, entonces, una de las preguntas, las cosas que el Rebe dice acá, significa que en la Torah, por cuanto que cada palabra, y cada concepto de la Torah, proviene de Dios, es parte de Dios, y Dios, es eterno, e inmutable, entonces, incluso, las preguntas de la Torah, también son eternas, e inmutables, o sea, normalmente, cuando una persona, hace una pregunta, después viene la respuesta, en la respuesta, bloquea, quita, cancela la pregunta, antes una persona, tenía una pregunta, ahora tiene la respuesta, entonces la persona, se queda con la respuesta, con la Torah, no necesariamente es así, ¿por qué? Por cuando que la pregunta, también es algo divino de Dios, y Dios es inmutable, y eterno, entonces la pregunta, también tiene un poder, inmutable y eterno, en este caso, específicamente, que estamos hablando, el rey de Arashab, dice que, la Torah, verdaderamente, si empieza, con la primera mitzvah, que es lo que leímos, este último Shabbat, hace dos días atrás, a Jode, ya sea la Gema, este es el Dios, nos dice, antes de salir de Egipto, nos dice, que hagamos, el primer mandamiento, que hagamos el calendario hebreo, que fijemos, el primer mes del año, que es el mes de Nisan, justamente, empieza ahora, ¿sí? La diferencia es, ¿cómo puede ser entonces? Que si, mira, hay dos comienzos, hay dos comienzos de la Torah, está el comienzo de la Torah, que es el más famoso, que todo el mundo conoce, en el principio, Dios hizo las cielas y la tierra, pero, también existe otro comienzo, que es la primera mitzvah, que diferencia entre los dos, como sabemos que, en todas las cosas, está la parte externa, y está la parte interna, la parte profunda, así como nosotros tenemos, el alma, que es la parte profunda, y está el cuerpo, así también Dios, el universo, todo tiene su parte externa, y su parte profunda, entonces, desde el punto de vista externo, cuando estamos diciendo, que la Torah empieza, con la historia de la creación, eso es verdad, pero solamente la parte externa, cuando estamos hablando, de la parte interna, de la parte profunda, de la Torah, eso se refiere, a la primera mitzvah, así dice el rey de Rashad, claramente, que el comienzo de la Torah, de manera profunda, es justamente, ahora, el mes de Nisan, ahora, no es, cuando Dios, creó el mundo, de acuerdo, viene verdaderamente, dice que Dios creó el mundo, acá, en este momento, no lo creó, como dice la otra opinión, Rabi Lazar, que lo creó, en, en Tishre, en el Tantra de Rosh Hashanah, sino que lo creó, ahora, el 25 de Adar, y esto tiene que ver, con la misma, estos dos Rabinos, que dijimos, Rabi Yeshua, Rabi Lazar, Rabi Lazar, traen estas, discuten, en otro punto también, además de cuando va a venir Mashiach, discuten, cuando fue creado, el universo, entonces, Rabi Lazar dice, que, fue creado, el universo, fue creado, el 25 de Elul, seis días antes, de Rosh Hashanah, así trae el Rabi, Rabi Lazar, en Masech, en el Talmud, Rosh Hashanah, también dice, Rabi Yeshua, dice, que, el mundo, que no fue creado, el universo, no fue creado, el 25 de Elul, unos días antes de Tishre, sino que fue, cuando vino Rosh Hashanah, sino que fue creado, el 25 de Adar, justo este, de Yabat, que pasó, unos días antes del mes de Nisan, también, y, en la práctica, ¿qué significa? En la práctica, que también, el mismo tipo de discusión, que estamos diciendo, con respecto a la Torah, la parte externa, la parte interna, también existe en la creación, que hubo dos comienzos, de la creación, así como cuando una persona, por ejemplo, antes de que la persona, haga algo, la persona, primero lo piensa, antes de hablar, y antes de hacer, algo, un negocio, una, lo que sea, una persona, quiere construir una casa, lo que sea, la persona, tiene que pensarlo muy bien, entonces, podemos decir, que, ¿cuál es el comienzo? Yo quiero construir una casa, entonces, ¿cuál es el comienzo, de la construcción? cuando yo en la práctica, cuando yo estoy empezando a construir, el ingeniero, el arquitecto, empieza a construir, es el comienzo, es verdad, pero podemos definirlo de otra cosa, podemos decir que cuando yo estoy pensando, y ya tengo todo en mi cabeza, cuando empecé a pensar, es el comienzo de la cosa, el pensamiento precede, viene antes, de la práctica, entonces, existen dos comienzos, así como existen dos comienzos, en la Torah, te dijimos, así también existen, podemos decir, que existen dos comienzos en la creación, es el comienzo de la creación, de manera potencial en pensamiento, cuando Dios se puso a pensar en crear un universo, y eso es específicamente el 25 de Adar, ahora justo antes de Nisan, y después existe el comienzo del universo, la creación, como fue en la práctica, que fue en la práctica, en la práctica se creó todo, justamente en el 25 de Elul, unos días antes de Rosh Hashanah, antes del mes de Tish. ¿Sí? Y como sabemos que, la práctica, lo único que es, es solamente una mera extensión, consecuencia, del pensamiento, lo único que es la práctica, cuando yo me pongo a construir la casa, que yo quiero construir, es solamente la última versión, la versión final, de lo que yo me puse a pensar, de hecho, todas las cosas que están en la casa, la habitación, el modelo de la casa, tienen que ir exactamente de acuerdo, como yo lo pensé, yo le digo al arquitecto, al ingeniero, como tiene que ser, entonces, ¿qué vemos? Que el comienzo de la creación, verdaderamente, estaba muy por encima, de, en la práctica, cómo fue la cosa, la práctica, después cuando Dios terminó operando el mundo, en la práctica, eso, es solamente una mera consecuencia, del pensamiento, que sería, que ahora, este es el momento principal, es la parte profunda, de la, de la creación, justamente ahora, que empieza el mes de Nisan, esto es lo principal, cuando Dios se puso a pensar, y eso es lo que trae después, a colación directa, la creación y la práctica, ¿sí? Se entiende esto un poquito más, si vemos, la, la diferencia que hay, entre estos dos momentos del año, por un lado está, el mes de Tishrei, y está el mes de Nisan, el mes de Tishrei, como sabemos, tiene que ver, con el trabajo, del judío, el lenguaje, cabalístico, o lenguaje jacídico, significa el despertar de abajo, significa el despertar de abajo, y aquí en lo principal, existen dos tipos, de energía divina, un tipo de energía divina, así Dios diseñó, todo el universo, un tipo de energía divina, pasa por, Dios deja que nosotros, revelemos, esa energía divina, basado, en las cosas, que nosotros hacemos, por si yo, al despertar de abajo, porque nosotros, estamos acá abajo, en el mundo físico, material, existe otro tipo, de energía divina, que viene de arriba, se llama el despertar de arriba, que se llama el despertar de arriba, que viene de Dios, es muy super, es infinitamente super, a todo lo que podemos hacer, y esto es lo que da diferencia, que existe, en estos dos momentos del año, existen dos comienzos del año, también, uno es el Rosh Hashanah, es el cáncer, el Rosh Hashanah, significa la cabeza del año, la cabeza, significa que todo está así, como la cabeza de un ser humano, todo está metido, es el comienzo, de todo lo que la persona, hace está en la cabeza, el comienzo del año, se llama el comienzo del año, junto a Rosh Hashanah, porque de acuerdo con una persona, así como una persona, se comporta en Rosh Hashanah, así va a estar todo el año, la persona reza, pero eso es solamente un comienzo, existe otro comienzo del año, que es justamente ahora en Nisan, que la cosa, no pasa tanto por el trabajo, de nosotros, sino que viene por Dios, por eso es que, Nisan, es famoso por Pesach, y Pesach, el judío, no tuvo que hacer mucho, para que Dios, nos saque de Egipto, aunque fueron los milagros, más grandes historiadores, por el judío, no activó mucho las cosas, el actor principal, de toda la historia de Pesach, del exo de Egipto, fue Dios, Dios decidió hacer todo, Dios nos sacó de Egipto, la cosa vino de arriba, todo, ¿sí? Esa es una de las diferencias, por eso es que, en el mes de Tishrei, le cambiamos, el rezo que todos judíos, hacemos todos los días del año, le pedimos a Dios, la mitad del año, le pedimos a Dios, por el rocío, y la otra mitad del año, le pedimos a Dios, por la lluvia, ¿cuándo cambiamos? Cambiamos justamente en Pesach, y cambiamos en el Shemini Atzeres, el último día, justo después de Sukkot, en el mes de Tishrei, ¿por qué? Cuando estamos aquí en la lluvia, la lluvia significa, el trabajo de la persona, la lluvia se necesita, para poder subsistir, la lluvia es la que trae la cosecha, de una planta las cosas, el trabajo de la persona, tiene que ver con la lluvia, por eso le pedimos a Dios, que la lluvia, justamente en el momento del año, en el cual, lo principal, es el trabajo de uno, lo que le pedimos es la lluvia, también la lluvia, es algo que una persona, lo puede sentir, es mucho más material, que el rocío, una persona lo puede gustar, lo puede tocar, lo puede sentir, la palabra en hebreo, la palabra lluvia, tiene que ver con lo material, Geshem o Kashmiut, tiene que ver la misma etimología, la misma raíz de la palabra, en contraposición del mes de Nisán, ahora viene Pesach, nosotros le empezamos a pedir a Dios, por el rocío, ¿qué es el rocío? El rocío es una persona, casi en él lo puede sentir, es algo muy espiritual, en comparación con la lluvia, de hecho el rocío, si el santo baja de arriba, pero la persona no tiene que hacer nada, para que venga el rocío, el rocío viene de arriba, pues es el mismo tema, que estamos hablando, primero que no se necesita, tanto para la comida, no tiene que ver con el trabajo del judío, y segundo, que viene de arriba, la cosa viene de arriba, entonces, por eso es que Dios también, existen dos maneras, de como Dios, cuando Dios pone el mundo, existen dos maneras, de como Dios, maneja, conduce todo el universo, una es la manera natural, otra es la manera sobrenatural, por un lado, cuando Dios creó el universo, creó el sol, la luna, el viento, todas las cosas, como dice la Torah claramente, Dios creó, todo el universo, con las leyes naturales, que todo se rija, específicamente, de acuerdo a ciertas leyes, específicas, que eso es lo que llamamos, lo que es la naturaleza, todo tiene que funcionar, con la leyes de la gravedad, todas las cosas físicas, todo tiene que funcionar, de acuerdo al ciclo del sol, la luna, y todo eso, pero eso es solamente una parte, de como Dios, maneja todo el universo, existe la otra manera, que esa manera, es exactamente lo opuesto, a esta manera material, que es la manera sobrenatural, de como Dios, conduce, maneja todo el universo, la manera sobrenatural, Dios la reveló, justo cuando, cuando nos sacó de Egipto, en el mes de Nisan, tuvieron que pasar, dos mil cuatrocientos, cuarenta y ocho años, de la creación, hasta que Dios nos sacó de Egipto, en ese momento, Dios decide, ahora vamos a inyectar, vamos a revelar, un poquito más, de la verdad, significa que las cosas, cuando la naturaleza, que significa la verdad, cuando una persona, ve, solamente la naturaleza, por un lado, está explicado, una persona, lo puede llegar a reconocer, a Dios, a través de la naturaleza, así como hizo Abraham, el primer judío, que justamente, el primer judío, vivió, muchos años antes, de Moshe Rabbein, de la salida de Egipto, de la entrega de la Torah, y él, por, por su, inteligencia, que entreprante, Abraham vino, fue una de las personas, más sabias, de toda la historia, de la humanidad, no muchas veces, uno lo dice esto, pero así era, el mismo, por sí solo, él se dio cuenta, se empezó a fijar, como, todo el universo, tiene que existir, un dios, pero lo entendió, de manera lógica, no solamente con la fe, se entendió, como, hay una teoría, de la, una de las últimas teorías, modernas de la física, astronomía, que dice, una de las fuerzas, que es, utilizar este concepto, que Abraham vino, lo dijo, hace miles, y miles, y miles de años atrás, que todas las fuerzas, del universo, sí o sí, están conectadas, las unas a las otras, porque, porque el diseño, divino, es perfecto, entonces, como el sol funciona, como la luna, funciona, las mareas, el viento, etcétera, los vegetales, los animales, todo está perfectamente, integrado, la ley de la gravedad, porque todo proviene de Dios, entonces, que Dios es perfecto, eso dio cuenta de esto, ahora, significa, que a pesar, de que una persona, puede reconocer a Dios, puede darse cuenta, que existe un Dios, en la naturaleza, sin embargo, por otro lado, a través de la naturaleza, la naturaleza, también, deja que existe, que existe el libre albedrío, que la persona, si quiere, se puede fijar en eso, y puede decir, sí, pues, hoy en día, se dice, es una teoría, la que dijo, ahora no la viene, es una teoría, porque, de última, Dios quiere que exista, el libre albedrío, y por eso, es que la naturaleza, oculta, lo que verdaderamente, es Dios, a través de la naturaleza, la persona, aquí dice, fuerza, la persona, puede llegar a entender, y ver como existe un Dios, el nivel de perfección, del universo, pero ese es un nivel, por otro lado, al mismo tiempo, Dios dice, si querés, o que si querés, no ver la verdad, yo no te obligo, por eso es que existe el ateísmo, hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, porque a través, por más que sean, inteligentes, no quieren esforzarse, en toda esta teoría, de Abraham Abidu, en lo que es el sol, la luz, y todas las cosas, entonces, están contentos, con lo que, pueden ser muchas otras cosas, pero no dirigen, el pensamiento, en lo que, en la, eso es una manera, de como Dios con el mundo, pero después, Dios de repente, en Egipto, dijo, vamos a sacar el concepto, del libre albedrío, vamos, les quiero, que la gente, que todo el mundo, deguste, empiece a sentir, a degustar un poquitito, la verdad, entonces, ahí, es que Dios, empieza a revelar los milagros, de una manera única, los milagros más grandes, de la historia de la humanidad, ocurrieron específicamente, cuando salimos de Egipto, las diez plagas, y principalmente, la partición del bar, ¿qué significa un milagro? un milagro, la definición básica, de milagro es, cuando Dios de repente, decide, voy a romper, con todas las leyes, que yo hice, yo hice, dice Dios, y ese es el mundo, a través del viento, la naturaleza, el sol, hablaron todas estas cosas, de repente, vamos a romper eso, de repente, cuando la gente está acostumbrada, esa gente, ya sea que es atea, o está acostumbrada, creen Dios, pero la única manera de percibir a Dios, es solamente a través de la naturaleza, de repente, Dios dice, y nos muestra, que realmente, que eso no es la única versión, de entender la divinidad, y un nivel muy superior a eso, cuando de repente, Dios hace que las aguas, se pongan como, murallas, como paredes, y todo el mundo lo puede ver, entre prácticas, como sabemos, una de las cosas, que podemos decir en Pesach, que es una mitzvah, recordar el exo de Egipto, las aguas, este famoso milagro, el milagro nos da la historia de la humanidad, no ocurrió solamente en Egipto, como cierta gente cree, la eterna dice, que el Midrash dice, que las aguas de todo el mundo, se partieron, y hay culturas hoy en día, muy antiguas, en una cultura hindú, la India, dice que, justamente, en el mismo momento, que los judíos, estaban saliendo de Egipto, se partieron las aguas, en India también, o sea, todas las aguas de todo el mundo, se partieron, ¿por qué? porque Dios quiso, mostrarle a todo el mundo, a los, todos los seres, no solamente a los judíos, a los no judíos también, a los animales, que existe verdaderamente, que Dios, no solamente tiene un poder, basado en la naturaleza, seguro que Dios controla toda la naturaleza, pero Dios está, y no solamente por encima, sino que infinitamente por encima, de todas las reglas naturales, por eso, y esto es la diferencia, que existe también entre Nisan, ahora viene el momento del año, en el cual, estamos justo, es el mes de los milagros, y es el mes, de la redención, Dios eligió específicamente, la redención, esta es una clase de, de Geula, de redención, y de Moshiach, Dios eligió específicamente, traer, definir, el concepto de redención, con, lo relacionó, con milagros, en otras palabras, Dios nos podría haber sacado de Egipto, sin milagros, ¿qué hubiese pasado, si Dios nos saca de Egipto, sin milagros? No hay nada de diez plagas, Pesach, no lo podemos saber, recordar, ponemos machos, pero sin milagros, sin acordarnos, ¿por qué Dios tiene que, hay una conexión, intrínseca, entre, la, entre los milagros, este es el mes de los milagros, y el último es el mes de la redención, porque, justamente, cuando Dios, nos muestra milagros, está pelando, lo que, verdaderamente, lo que Dios es, sin milagros, hay muchas constataciones, a esta pregunta, ¿por qué Dios nos sacó de Egipto, específicamente, con milagros? Y no solamente con milagros, sino que con los milagros, más grandes de toda la historia, cuando Dios nos está sacando de Egipto, nos saca con milagros, ¿por qué? Porque, los milagros, muestran, a ninguna persona, se acaba el ateísmo, ninguna persona, puede llegar a, es lo que dijimos antes, lo que está diciendo, el Rebino Blumenfel antes, de lo que, de, de que, una persona tiene que fijarse bien, tiene que hacer lo que el Rebio dice, lo que está en la mentira, lo que está en la Torah, y tiene que ser más objetivo posible, y sacarse un poquito de subjetividad, eso se acaba, por no, no existe más la subjetividad, cuando Dios, existe la subjetividad, siempre y cuando, existe el nivel de la naturaleza, nos basemos solamente, en el nivel más bajo, de reconocerlo a Dios, pero si vamos, subimos el nivel, y Dios se revela, Dios parte las aguas, Dios trae un ángel, todo el mundo, entonces, ahí no existe más el nivel de la naturaleza, ahí se dice, de hecho, cuando Dios nos entrega, salimos de Egipto, se parte del mar, y después Dios nos entrega la Torah, ¿qué dice Cristo cuando nos entrega la Torah? Dice que Dios, se reveló, y no existe, y todo el mundo se dio cuenta, que no existe nada más que Dios, eso es lo que ocurrió, cuando salimos de Egipto, en la partición del mar, y específicamente después, un tiempito después, un poquitos días después, un mes y pico después, de la partición del mar, que Dios nos entrega la Torah, Dios se revela de una manera, única en la historia, en la cual, todo el mundo, sintió, todos los pájaros, los animales, todo el mundo sintió, incluso las piedras, sintieron, se reveló verdaderamente, lo que pasó aquí, y eso es lo que va a pasar, cuando venga Mashiach, por eso dice, la Rebella Yeshua también, no terminamos todo el mal, el sigue, es muy interesante, este discurso del Rebe, pero por eso, Rebe Yeshua dice, que no solamente Dios, nos redimió de Egipto, en este mes de Nisan, sino que ahora, cuando venga Mashiach, la última redención, también va a ocurrir, en el mes de Nisan, ¿por qué? porque el otro versículo, que dice el profeta Mija, dice que así como, en los días de tu salida de Egipto, así también te voy a mostrar maravillas, te voy a mostrar milagos, está escrito, lo que explica, que cuando venga Mashiach, así como hubo, los milagros más grandes de la historia, ocurrieron específicamente, en la primera redención, así va a ocurrir también, cuando venga Mashiach, sin embargo, los milagros, van a ser, de una categoría, muchísimo más grande, incomparablemente, más grandes, de los milagros, incluso más grandes, que en la historia, que conocemos hoy en día, a tal punto, que los milagros, las 10 plagas, la partición del mar, esos, no se va a considerar más milagros, si uno se pone a pensar, en este concepto, y se, es más que, si uno se, se pone a pensar, que hoy en día, si nos ponemos a pensar, que van a haber otras 10 plagas, eso mismo, ya es difícil de, 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 de meterse, de digerirlo, un poquito el concepto, que de repente, va a haber la plaga, de todo el agua, se transforma en sangre, y que de repente, los primogénitos, todas las cosas que pasaron, de creer que eso va a pasar, hoy en día en el mundo, es un poquito, de ciencia ficción, en hacer un mal soma, ¿sí? Pero, la Torah no dice eso, la Torah dice mucho más que eso, la Torah dice que incluso, todas esas cosas que ocurrieron, eso no se va, va a ser un porote, en comparación, con lo que va a pasar, ahora con el que va a decir, eso, eso seguro que, obnubila, si una persona quiere, tiene el tiempo, y pone la energía, el esfuerzo, de ponerse a pensar, de meditar un poquito, de lo que va a pasar ahora, entonces, uno se da cuenta, ahí se va a revelar, el poder más grande de Dios, incluso más grande, que cuando salimos de Egipto, Join, Good Hoidesh, buen mes para todos, comenzamos el miércoles a la noche, pasado mañana a la noche, empieza el mes, ya empezó, porque el Rebe dice que, en el Shabbat, en el Shabbat, previo al mes, ya empiezan a, a funcionar, todos los conceptos, de ese mes, así que ya estamos, en la etapa milagrosa, pero, pasado mañana, empiezo oficialmente, el mes, ahí, se empiezan a revelar, todas las cosas, todos los milagros, empezamos a funcionar, de manera sobrenatural, todo el universo, y específicamente, la redención, ¿puedo hacer una pregunta? Como siempre, seguro, ya la estamos esperando, bueno, disculpen, mi ignorancia, yo siempre, me avergüenzo, con mis preguntas, porque a lo mejor, ustedes piensan, este ignorante, que está preguntando, pero el que no sabe, hasta ahora, hasta ahora, no solamente, que no mostraste, ningún ignorancia, sino que exactamente, lo opuesto, a ver si, si entendí bien, usted antes, nombró un, rabino famoso, que dijo, Mashiach, llega en mes de Nisan, y que, había habido, otro rabino, que había dicho lo mismo, y que la tradición, indica, que cuando dos rabinos, que están elevados, dicen algo parecido, se los puede considerar, que lo que dicen, es correcto, entendí bien, hay una discusión, un rabino, dice, que Mashiach, va a venir, en Tishra, en el mes de Rosh Hashanah, ese rabino, Rabel Hazer, al otro rabino, con el Talmud, de Rosh Hashanah, dice eso, otro rabino, rabino de Yeshua, discute con él, y dice que no, que Mashiach, va a venir, ahora en el mes de Nisan, el mes que estamos, al que empieza ahora, entonces pregunto, no se ríen, pero disculpen, mi ignorancia, si no, yo lo espero cada día, cada día lo espero, con absoluta fe, pero si no viene Nisan, hay que esperar hasta el Nisan, que viene, según el concepto de este rabino, no, es muy buena pregunta, la que estás haciendo, no, es muy buena pregunta, pero yo me olvide, de aclarar ese concepto, lo que los rabinos dicen, ¿se congeló? por ahí no tiene mucha internet, no sé, lo congelé con la pregunta, lo ofrecé, espero que esté bien de salud, a ver si le generó, un cortocircuito en el cerebro, y me quedo con la culpa, no, 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 la tiene clara, por un callón, si, por eso pregunto, bueno, te la contesto, te la contesto yo, mi forma de ver las cosas, hasta que aparezca, el punto es así, primero que todo, bueno, ahí vino, ahí vino, se está conectando, ahí, se me murió la batería, la pila del teléfono, tengo que pasarme la tabletita, ok, este, acá Rubén pensó que fue una pregunta fuerte, entonces, eso, seguro, seguro que sí, como siempre le hace buenas preguntas, entonces, lo que estamos hablando, es que, es que lo que están diciendo los rabinos, a discusión de los rabinos, están hablando, de cuáles son, uno de los mejores momentos, para la, para Moshez, para llegar, tenemos, la, el Rambá, Maimonides, el, el, el codificador, de la ley judía, más grande con la historia, él dice, que, tenemos que esperar a Moshez, todos los días, esperalo a él, todos los días, y eso está por encima, de todas las otras, versiones que dice que Moshez, fue venir acá, cuando la Tana dice, en otros lugares, que Moshez, fue venir acá, la redención, fue venir acá, ya en ese momento, en otro momento, esos, son momentos propicios, o muy propicios, para que venga Moshez, no dice que Moshez, no puede venir, después de, en cualquier día, qué sé yo, en diciembre, o en, en Hanuk, con la mitzvah, es que tenemos que esperar a Moshez, todos los días, ¿por qué? porque Moshez, porque Dios, creó el mundo, con la, intención, de que él se revele, completamente, es el propósito de la creación, por consiguiente, cada momento del año, Dios nos da la oportunidad, y la habilidad, de traerlo, de que Dios se revele, a eso que dice, después, que Moshez va a venir, justamente, en el mes de Nisana, ahora en Pesach, o en otro momento, esos son momentos, rabinos, que dijeron, esos son los mejores, los mejores momentos, la manera más, apropiada, propicia, de todos los milagros, que esto es lo otro, hay diferentes razones, porque, un rabino dice, por eso, estuvimos acá, no terminamos este discurso, pero, ahora le explica, diferentes razones, por lo cual, Nisana es un momento, tan propicio, pero, definitivamente, que eso no significa, que Moshez no pueda venir, en otro momento, ahora están las, voy a dar un ejemplo, un ejemplo, medio, chavacano, todos los mundiales, de fútbol, Argentina puede ganar, sin embargo, hay momentos, en los cuales, vemos que está, de acuerdo a los jugadores, de acuerdo a los otros equipos, que hay que estar en otros momentos, que son, que la gente dice, no, aquí las posibilidades de ganar, son mucho más grandes, que esto es el otro, pero eso no sirve bien, que en otro momento, Argentina puede ganar, Argentina puede ganar, por más que, no esté Maradona, por más que no esté Messi, también, y de hecho, Argentina ganó, sin Maradona, y sin Messi también, pero, cuando está Messi, cuando se dan ciertas, cuando se dan ciertas condiciones, la gente sube, todo el mundo, y se da, mirá, las condiciones, entonces, parecido a eso, de Abdel, es lo que estamos hablando acá. Entendí el concepto, gracias, puedo preguntar otra cosa, estoy, no quiero cargosear, abuso de su tiempo, antes tiró, una idea, que, inconscientemente, yo la practico, sobre cualquier tema, mi cerebro piensa, qué diría al revés sobre esto, este, mi cabeza, no sé si está bien o mal, pero últimamente, estoy pensando mucho, en lo que pasa, con Amisrael, las divisiones que tiene, los problemas que tiene, ok, y yo, este, siempre recuerdo, la bendición, que le dio, el revé a Bibi, en 770, donde le dijo, vas a enfrentar a 119, pero, estate tranquilo, que vas a vencer, porque Dios está contigo, este, entonces, no, aparte de que soy, políticamente, de Likud, no es que apoyo, ciegamente a Bibi, por fanatismo, sino porque, también está el revé, de por medio, bancando, de esa parada, para decirlo de alguna manera, este, pero, ¿cómo le, cómo le explico a la gente, de una manera razonable, que mi postura, con respecto a lo que pasa, al judaísmo, porque no es solo un problema de Israel, usted, Rapp, vive en Estados Unidos, y, y ve lo que está pasando, en Estados Unidos, este, también con el judaísmo, ¿cómo le explico, que hay una parte, que es la parte de Dios, y que nosotros tenemos que estar ahí, porque es, lo dice el revé, y porque está la Torah, ¿entienden mi, mi pregunta, a lo que voy? Sí, 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 seguro que sí, seguro, es como que hay, hay dos, dos mundos paralelos, que me cuesta discutirlo, con la gente, porque me hablan de cosas, muy mundanas, y mi cerebro, se mezcla, siempre, digo, ¿qué es lo bueno, en los ojos de Dios? ¿qué es lo que está con la Torah? ¿y qué opinaría al revé de esto? Así funciona. Pero, cuando uno habla con la gente, no puede hablar así, porque, lo acusan de fanático, mesiánico, loco, si sos, si sos, antes que nada, un pequeño, una pequeña acotación, si sos del Likud, entonces, espero que no estés sufriendo mucho, si estás, no sé si ves la noticia, que está pasando en Israel, porque le están haciendo la vida imposible, a vivir en el Taniago. Por eso estoy sufriendo mucho, estoy todo el día pensando, y atento a ese tema, la estamos pasando muy mal, y creo que, hay una incitación a la guerra civil, hay una división, concreta de la misera, él justo hoy, hoy o ayer, hablé con el papá de Mendy, preocupándome por este tema, y él decía que, nada, que son las pataletas, de los rebeldes, que, que sienten, que está llegando el masíaje, entonces, pero que no, no va a ser cosa importante, justo, justo, termino con esto, y a ver si me lo pueden aclarar, me lo pueden aclarar, algunos dos, según tengo entendido, no va a haber dolores de parto del masíaje, o sea, no es que estamos, lo que pasa en Israel, son los dolores de parto, porque mi cabeza a veces se va, y dice, bueno, están saliendo, todos estos comunistas, enemigos del judaísmo, porque se olfatean el aire, que viene a Mashiach, y se la ven venir, pero es mi cabeza, no es lo que dice el revés, esto tiene que ver con respecto, a lo que usted, hablaba antes. Sí, el revés dice que, este famoso tema, del parto de Mashiach, del sufrimiento, que hubo ocurrido, antes de que haya Mashiach, está escrito en Antor, en varios lugares, en profecías al respecto, primero que una profecía, las mismas leyes, de la ley judía, que hablan de la profecía, dicen, que las profecías negativas, no necesariamente tienen que ocurrir, por más que haya un profeta, de verdadero, de Dios, que esto, que lo otro, sin embargo, las profecías negativas, Dios estipula, en su ley judía, que no tienen la misma mosaica, que no tienen que ocurrir, por más que Dios se la dijo al profeta, entonces, segundo y lo principal, es que el rebe dice, que este tema, del parto, de Mashiach, ya ocurrió, los grandes líderes, el segundo rebe de Jabal, que esto ocurrió, por cuanto que, sufrimos tanto, los judíos, el sufrimiento, por más que sea malo, sea negativo, sin embargo, la parte positiva que tiene, es que, nos hizo, después de que sufrimos tanto, tanto en la historia, este parto, ya el rebe dice, que lo pasamos, y lo pasamos con creces, o sea, no solamente que, lo cumplimos con la cuota, que tendríamos, sino que ya, cuando vengamos a Mashiach, vamos a ver, todos contentos, y todos bien, económicamente, material, física, espiritualmente, todo lo mejor, todo lo mejor, que es lo que vemos, en el mundo, que está pasando, en el mundo, no hay persecuciones, que ya en los últimos, después del holocausto, el judío, está gozando, de un bienestar, no sé si único, o casi único, en toda la historia, los judíos, en la mayoría de los lugares, del mundo, tenemos, podemos cumplir, con nuestro judaísmo, como querramos, vamos a ir a la calle, con Tales, con Diárnico, con Kippah, podemos golpearle, la puerta al vecino, preguntarle, ¿eso es judío? Por más que el tipo, sea un antisemita, sin embargo, en todos los lugares del mundo, hacemos eso, son niveles únicos, que eso significa, que estamos ya, vivenciando algo, justo el, el umbral, justo de la redención, porque cuando vengamos, es una manera, que vamos a llegar, para llegar, ¿por qué, por otro lado, estás diciendo, ah, las cosas malas, que están pasando, las cosas malas, que están pasando, en el mundo, hoy en día, es, el último, así como cuando, dos personas, están peleando, dos boxeadores, dos luchadores, dos, una guerra, cuando uno, el que está ganando, la pelea o la guerra, está ganando, está ganando, está ganando, a lo último, justo antes de, ganar completamente, al contrincante, el contrincante, saca fuerzas, de donde no tiene, y le da, una patada, o le da, porque ya cuando se siente, cuando, que ya, perdido por perdido, voy a tratar de hacer algo, está, la persona viene perdiendo, no sé si vos ves el boxeo, si estás visto alguna vez, si vives a, a Buenavena, Monzón, o, Tommy Hens, Tommy Hens, este, Mano de Piedra Durán, este, Pepino Cuevas, Ray Sugar Leonard, esa época, esa época me gustaba. Ok, entonces, cuando ellos le están dando una viaba, al contrincante, a lo último, hay veces, yo no tengo mucha cultura, eh, como se dice, Pugil, Fugil, Fugilística, 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 no tengo mucha cultura, pero, eh, a lo último, hay veces, así si siempre, pero hay veces, cuando, cuando el que está, justo a punto de perder, de repente le da, una, un, un, una, una, piña al otro, que lo desestabiliza, lo que está pasando en el mundo, está escrito que justo cuando uno llega a lo mismo, el mal, está perdiendo, con todas las cosas buenas, que los judíos venimos haciendo, los últimos 70 años, y todo lo que se dice, durante toda la historia del hombre, se viene acumulando, pero específicamente lo que, lo que vimos en los últimos, en los últimos 70 años, en los últimos años, entonces, todos los tipos de impureza, de maldad, la inmoralidad, están, ya no tienen más fuerza, toda la, la gente de izquierda, que esto, ya no tiene más, lo que, pero lo que, lo que pasa es que es justamente, por cuando que están perdiendo, eh, se ven que, que están perdiendo, entonces, por eso están pegando el último, pero si uno lo compara, como es la manera de uno, uno se puede ver que solamente, que está perdiendo, y que es solamente, eh, están perdiendo, y es solamente la última patada, que están dando, porque, si uno compara, las cosas que están haciendo, en comparación con todas las otras cosas, en Israel, vos trajiste, eh, el ejemplo de lo que está pasando, en la política de Israel, lo que está pasando hoy en día, es, nada en comparación, o sea, el gobierno de Israel, eran todos de izquierda, y, izquierda extrema, era todo, el país fue formado, por un grupo de judíos comunistas, o sea, todo el concepto de kibuz, de, de moshav, son, son copias idénticas, de la, de la Rusia comunista, se llama, allá lo llamaban, coljose, coljose, y sopjos, el sopjos, el coljose es el kibuz, y el sopjos es el moshav, se trata de lo mismo, todos adoptados, significa que todo, como si uno ve, la historia de 1948, desde antes de la formación, del Estado de Mónimo de Israel, hasta hace unos años atrás, la cosa, el rey me dijo una vez, que Israel, en ciertos aspectos, es más comunista que Rusia, imaginate, si uno se pone a pensar eso, parecen cosas, al que dice eso, es para pegarle, si el rey nos dijo, obviamente, que, que el rey no dice, ni una sola palabra, que no sea exacta, y era así, la cosa era así, verdaderamente, el gobierno de Israel, no dejaba que los canales de comunicación, digan cosas, que no tienen que decir, varias cosas, si, eh, uno no sabe, esta exención, porque los rey ve cosas, que solo él ve, la gente no, no sabe eso, pero la cosa cambió tanto, o sea, si uno, por un lado, eh, están pasando cosas malas, seguro, pero el, la, la, la cantidad y la calidad de mal, que está pasando ahora, es, nada, es un poroto, en comparación, con el tipo, la cantidad y la calidad de mal, que había, hace 40, 50, y 60 años atrás, ¿saben lo que, lo que digo? el, yo me acuerdo, perfecto, el típico, el rap, le afanaban los bebés, a los yemenitas religiosos, le decían que se morían, se lo daban a los hijos de ellos, que no tenían familia, impunemente, un acto criminal, yo me acuerdo, yo, yo conocí, cuando conocí a los primeros israelíes, estamos hablando de hace 40 años atrás, 35 años atrás, ya gente, cuando yo me empecé a meter un poquito, en el judaísmo, estas gentes israelíes, no solamente que se reían, tanto, sino que se reían de una manera, tan pero tan despectiva, el israelí era, no sé si algunos siguen siendo todavía, pero la gran mayoría de los israelíes, tenían una, versión única, de, de insultar al religioso, al judío, al judío, se reían, todas comían de jamón, de, de, de cosas de manera, de una manera, hoy en día, el, el israelí cambió muchísimo, tremendamente, está por todo, yo, yo fui hace, hace dos, tres años atrás, cuando fue Israel, y vi, un soldado, en la Chabás, en el ejército israelí con Kippah, que decía, y le pregunté, cuántos soldados, en Israel, hay con Kippah, me pregunta, el primer hombre, con Kippah, de dirigir, que fue el Mollejo, con Kippah, digo, decime las dos, me dice, bueno, con Kippah, dice, hay como, sesenta y pico por ciento, de soldados, y yo me empecé a reír, le dije, disculpame, pero, pero, de acuerdo a lo que yo, lo que era Israel, no creo como yo conocí, de acuerdo a lo que era Israel, hasta hace, treinta años atrás, que haya, unos poquitos con Kippah, era, había, pero eran muy, muy, muy escasos, hoy en día, la cosa cambió, tanto, tanto, gracias a Dios, que Israel, Israel no es el único país del mundo, que cambió, todo el mundo, Rebe logró conquistar, Rebe trajo la revolución más grande, de judaísmo, en toda la historia de la humanidad, pero, entre otras cosas, Israel es un ejemplo, tremendo, súper, súper, radical, de la transformación que hubo, en todo, el hecho de que está Bibi, el primer, el hecho de que Bibi sea, primer ministro, y segundo y principal, el hecho de que, no solamente que es el primer ministro, sino que es el primer ministro, que más tiempo estuvo en el poder, eso mismo, hace, y encima que él pone a gente en el gobierno, que sea todo, de derecha, gente que sea, que sea religiosa, también una visión, eso básicamente, Israel cambió, es un giro, de 180 grados, como era, de lo blanco a lo negro, de lo negro a lo 100%, le dio un cambio gigantesco, sí, pero permítame, se dio cuenta que en Estados, en Estados Unidos, es el motor de la resistencia, contra este Israel, o sea, el partido demócrata, el gobierno, las organizaciones judías, de Estados Unidos, la prensa, son los que están asusando, contra este gobierno de Israel, debe ser, porque son reformistas, nosotros acá, tenemos discusiones, en nuestra sinagoga, acá en Estados Unidos en general, nuestra sinagoga es una más, pero, tenemos discusiones con gente, cuando se han de bien, vienen judíos, la gran mayoría, de judíos que vienen a nuestra sinagoga, son gente, que, apoya a Donald Trump, y se la vive en Netanyahu, pero, hay dos, o tres, o cuatro, o cinco, que, que son link, que son de izquierda, que, que se ponen a hablar, y es increíble, como las cosas, que uno, que, que, no tiene, la verdad que no tiene sentido, de, de lo que Adam dice, dicen cosas, que suenan, al que no conoce, parece que están diciendo cosas verdaderas, pero no son verdaderas, dice, no, pero el tipo este, es mentiroso, el tipo, vos sos el mentiroso, y el tipo este nunca pensado, dijo nada, que no sea verdad, dice, es un montón, es todo, es el mundo de la mentira, que estamos, la mentira, es una de las señales, que viene Moshiach, la Gemara, el Talmud de Rebe, nos dijo, no solamente que nos dijo, que estudiamos cosas de Moshiach, y de redención, sino que Rebe nos, dijo ciertos libros específicos, que estudiamos, uno de esos libros, es justamente, el Talmud de la Gemara, en tratado, Sotay, el Tratado de Sanedrín, que dice justamente, las señales, que vamos a tener, antes de que hagamos Moshiach, una de las señales, es que la verdad, va a estar ausente, hoy en día, hoy en día, como nunca en la historia, la verdad está ausente, seguro que existió mentira, mentira durante toda la historia, hace 20, 30, 40, 50 años atrás, seguro, pero hoy en día, la difusión de la mentira, es única, en todo el mundo, la gente que, todo lo que la gente ve, todas las cosas que uno, uno enciende el televisor, uno lee un libro, lo que escucha en la calle, unos amigos, un pariente, es todo mentira, es muy difícil, saber la ciencia, lo que ahora llaman, la posverdad, existe ese concepto, posverdad, ¿cómo se define posverdad? Lo que viene después de la verdad, pero que en verdad, ven el cielo celeste, y te dicen que es rojo, es rojo, sí, y hoy en día, estamos en el concepto de la, ¿cómo se dice? con este famoso, la diversidad de ideas, si te opones, que todos tenemos que, por lo menos acá en Estados Unidos, todos tenemos que aceptar, lo que el otro día, por más que sea la peor barrabasada, que jamás existió, pero si uno llega a decir algo, en contra, ¿no? Estás en contra de los gays, estás en contra de estos, estás en contra de otros, no, no puedes ni siquiera decir nada, no estamos hablando de manera agresiva, por más que una conversación, ni siquiera, todos tenemos, nos obligan a hacer, la sociedad nos obliga, a estar metidos en ese concepto, diversidad de ideas, y los diversidad de ideas, justamente era, lo que estábamos hablando antes, la subjetividad, de todos los seres humanos, eso es lo que reina en el mundo, hoy en día, eso es lo que, la tanta mentira, que todos, nos guían, los políticos, los medios de comunicación, nos guían, para justamente llegar, a lo que ellos quieren, nada más, la verdad no importa, lo principal es la agenda, que se cumple la agenda de, les hago una última pregunta, porque me da vergüenza, robarles tiempo, rápida, un amigo mío, me dijo, me jodiéndome, que yo apoyo a Vivi, porque el rebe, le dijo a Vivi, cuando él, que él va a ser primer ministro, cuando se iba a rebelar, más allá, ¿ustedes escucharon algo de eso? Sí señor, lo escuché, no sé cuán veraz que es, pero lo escuché más de una vez, no vi nunca una carta, no vi nunca, un video, no vi nunca algo que el rebe se lo haya dicho, pero hay que preguntarle, quizás a Rabino Blumenfeld, quizás se lo escuchó, yo, lo escuché más de una vez eso, pero, no, nunca lo vi, no tengo la fuente exacta, de si fue así o no. Yo he buscado mucho, y no la encontré, pero, me lo dijo este muchacho, y, y de algún lado lo sacó. Mirá, los, los, los eventos, ante la realidad, no pueden, no hay discusión, si ahora está, Mosheach viene ya mismo, y Vivi está ahí, entonces, no hay otra, uno más uno es doce, Mosheach no, Mosheach no va a venir dentro de diez años, cincuenta, Dios prohíba. Y la cosa está, ahora, Vivi está ahí, y Mosheach viene ahora, entonces, es eso. Toda, gracias, gracias, Mendy. Hasta luego, chau. Gracias por su tiempo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Mendy, gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.